¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Por los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito, apachulea el botoncito de suscribir para que no te pierdas ninguno de estos videos. Dale like si te gusta este tipo de videos. Como ya vieron en el título, hoy les voy a enseñar a hacer unas decoraciones para su cuarto para que se vea súper bonito. Y ya sé que muchos de ustedes ya salieron de vacaciones de la escuela, así que tienen mucho tiempo en sus manos. Y ya sé que muchos van a estar aburridos y por eso les quise hacer este video. Así que si estás interesado en cómo hacer estas cositas, entonces por favor sigue viendo. Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer DIY. Les voy a enseñar a hacer este calendario muy padre. Lo que vas a hacer primero es cortar unas hojitas, más o menos miden 3 centímetros por 2. Igual tú los puedes hacer del tamaño que gustes. Yo hice 26 tarjetitas. Yo les voy a hacer aquí un hoyito a todas mis hojitas. Después vas a agarrar 4 hojitas y le vas a poner los números 0, 1, 2 y 3. Y después vas a agarrar más y vas a poner números del 0 al 9. Ahora vas a agarrar 12 de estas. En la parte inferior yo le puse aquí esta rayita. Y después lo voy a poner todos los meses, uno en cada hojita. Ahora lo que voy a hacer con todas las hojas es ponerles un margen nomás para que sea un poquito más interesante. Y después a cada hojita de los meses le voy a dibujar un pastelito, una pizza, unos dibujitos muy lindos. Tú puedes dibujar lo que tú quieras. Y después lo voy a colorear. Y así quedan mis dibujitos. Tú puedes ponerle pausa a este video y hacer las mismas figuras que yo o te puedes meter al internet y buscar tus propias figuritas. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un pedacito de cartón y después dos pedacitos más de cartón, como pueden ver aquí. Aquí lo voy a pintar de color dorado porque me encanta este color últimamente. Ahora los voy a pegar de esta manera. Y lo voy a poner poquito silicón aquí abajo solamente para que pegue mejor. Y aquí arribita solamente para darle poquito color le voy a agregar estos pompones porque ustedes saben que a mí me encantan. Ahora lo que hice aquí es poner el día. Hoy estamos a julio 21, así que con unos pinchos voy a acomodar la fecha de hoy. Y solamente agarra el mes y listo. Vean qué lindo está este DIY. Coméntenme en la parte de abajo si les gusta y si lo harían. Ahora vamos con nuestro siguiente DIY. Les voy a enseñar a hacer una alcancía en forma de cactus. Esto les va a ayudar muchísimo a ahorrar dinero para que se puedan comprar sus cositas. Lo único que tienes que hacer es agarrar una carpeta o cartulina, algo que sea medio duro para que se sostenga muy bien. Aquí yo hice un cactus. Está bien si te equivocas. Ya después yo lo tracé con una pluma y después lo voy a recortar. Ahora aquí corté un pedacito de cartón más o menos de 4 centímetros. Y aquí lo estoy doblando para que sea un poco más flexible. Ahora voy a empezar a pegar mi cartón a mi cactus de esta manera. Y como ya ven, aquí ya le avancé poquito. Voy a agarrar más del cartón y se lo voy a ir pegando. Es más fácil pegarlo con cinta y después pegarlo con silicón. Mi error fue de que no le quité la cinta porque es un poco difícil taparlo con la pintura. Pero no se les olvide a ustedes pegarlo bien con silicón y después quitarle la cinta. Ahora aquí voy a pegar la otra parte del cactus de la parte de atrás. Como pueden ver está todo pintado de las rayitas que hice, pero no me importa. Es la parte de atrás y nadie se va a dar cuenta. Aquí solamente le dejé esta abertura para poder sacar tu dinero y le corté aquí arribita para poder meter tus monedas y dinero y lo que tú quieras. Ahora aquí voy a mezclar pintura azul y amarilla porque yo no tenía verde. Así que si tú tienes pintura verde, tú puedes usar eso y ya. Y ya que agarres el tono que quieres ya vas a empezar a pintar tu cactus. ¿Sí ven cómo se ven? ¿Cómo resaltan las cintas? Pero pues ni modo, así me gustó. Ya le das dos o tres capas. Yo le di como unas tres. Y ahora con pintura blanca voy a pintar como que las espinitas de mi cactus. Y listo, así nos queda el cactus. Ahora van a agarrar un pompón. Creo que les enseñé en otro video cómo hacerlo. Igual se los voy a dejar en la parte de abajo. O pueden comprar uno ya hecho. Aquí solamente lo va a pegar este pompón rosita en la parte superior de mi cactus. Y vean qué padre se ve. Le da mucho más color a esta alcancía. Y aparte es muy discreta. Y pues aquí abajito consigo una maceta para sostener el cactus. Mi cactus no se paraba así que le puse esta base. Si el tuyo se puede parar sin ningún problema, puede saltarte este paso. Y ahora listo, ya tenemos nuestro cactus. Ahora hay que ponerle nuestro dinerito y Nadine se va a dar cuenta que es una alcancía. Ahora vamos con nuestro tercer DIY. Les voy a enseñar cómo pinté estas lindas macetitas. Lo único que necesitas son macetas sin pintar, como ven aquí. Y es muy, 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 muy sencillo. Lo único que hice es darle unas, dos o tres capas de pintura blanca. Y después a una de mis macetitas, en la parte superior, le voy a pintar aquí de color rosita fosforescente. Y al otro le voy a poner puntitos. Y listo chicos, eso es todo por estas macetitas. Ya tú le puedes poner plantas falsas o de verdad. Yo le puse falsas porque no soy muy buena en mantener plantas vivas. Y ahora vamos con el cuarto DIY. Les voy a enseñar a hacer este portacelulares que es muy fácil, se ve muy bonito. Lo único que necesitas es un pedazo de rollo vacío de estos tubitos. Y vas a medir tu celular más o menos que quepa. Vas a hacer aquí un rectángulo. Y lo vas a cortar con tus tijeras. Muy cuidadosamente que no se te vaya a romper. Asegúrate de que quepa muy bien y después lo vamos a pintar. Yo empecé con blanco para que se viera mejor el color que lo van a poner encima. Igual tú lo puedes pintar el color que tú quieras. Aquí yo lo pinté de color rosita otra vez. Creo que este es mi color favorito. Coméntenme en la parte de abajo cuál es su color favorito. Y pues a este le voy a poner dos o tres capas. Y así nos va a quedar más o menos. Ahora es tiempo de ponerle los pinchitos en la parte de abajo. Estas van a ser como las patitas para que no se nos vaya a mover nuestro portacelular. Ahora los lados para hacer esto un poquito más divertido. Le voy a poner dos pompones grandes a los lados para que sea más colorido aún. Igual tú lo puedes dejar así si quieres. Y eso es todo chicos. Así queda nuestro portacelular. Lo puedes dejar al lado de tu cama cuando duermas. O te lo puedes llevar a la escuela y ponerlo en tu escritorio mientras no se enojen tus profesores va a estar bien. Quiero que me digan cuál de estas ideas les gustó más. La una, la dos, la tres o la cuatro. Si se quieren ganar estas cosas lo único que tienes que hacer es poner abajito. Me quiero ganar la alcancía o me quiero ganar el calendario. Y pónganme su nombre y yo voy a elegir un ganador y se los voy a mandar a sus casitas. Y si hace cualquiera de estas cosas no se les olvide mandarme sus fotitos a mis redes sociales para que yo pueda verlas. Espero que estén muy bien, denle like a este video. Chicos los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.